¿Qué es el efecto Doppler? ¿Qué es el efecto Doppler? Como podemos observar en la imagen en pantalla con la ambulancia y las chicas vestidas provocadoramente, cuando estás adelante del vehículo en movimiento se escucha un tono mucho más agudo, mientras que cuando estás atrás del vehículo se escucha un tono de manera más grave. O hablando en términos más científicos, al estar enfrente de la ambulancia las ondas van a estar más cercanas una hacia la otra, por lo que va a haber una mayor frecuencia. En cambio cuando estás atrás del vehículo las ondas van a estar más separadas, por lo que va a haber una menor frecuencia. En pantalla mostramos la fórmula del efecto Doppler. En esta fórmula F' significa la frecuencia observada, F significa la frecuencia medida previamente, V es la velocidad de las ondas de sonido, que en este caso nosotros vamos a tomar como 343 metros sobre el segundo, la velocidad del sonido en el aire. V sub 0 es la velocidad del observador, que nosotros vamos a considerar como 0 porque el que grabó el sonido no se estaba moviendo. Y finalmente V sub S es la velocidad del objeto, en este caso el coche. Este es el sonido del claxon en un estadio estacionario. Observando la gráfica se nota que el primer pico significativo está aproximadamente en la tercera línea punteada del 10 a la 2. Es decir, que tiene una frecuencia de aproximadamente 199.52 Hz. Sustituimos la fórmula con los valores para 20 km por hora. Es decir, nuestra Vs fue de 5.55 ms. Resolviendo la fórmula nos dio que la frecuencia a esa velocidad era de 202.77 ms. Observando la gráfica en pantalla podemos ver que la frecuencia está muy cercana al 10 a la 2.3, es decir, que es muy cercana a los 200 Hz, muy aproximado a nuestro valor teórico. De igual manera sustituimos los datos para los 40 km por hora. Es decir, que nuestra Vs fue de 11.11 ms sobre segundo. Este resultado teórico nos dio 206.19 Hz. Comparándolo con la gráfica en pantalla se puede observar que hay dos picos que sobresalen. Estos están justo encima de la línea de los 10 a la 2.3. Es decir, muy muy cercano a los 200 Hz de la frecuencia original. Si bien los sonidos demostraron ser muy diferentes, las frecuencias fueron muy similares, pero también muy muy cercanas a su valor teórico, por lo que se puede comprobar el efecto Doppler.